Hola, buen día, ¿qué tal señores? Desde que llegué a Tokio me empecé a fijar en una cosa muy guay y es que hay una cosa que está mucho de moda en Tokio que son unas bicis pero son unas bicis normales los entendidos de bicis me dirán que no es como una moto pero para mí cuando lo vi parecen putas motos y llevaba mucho tiempo viéndolas por la calle pero no sabía dónde coño se compraban hasta que el otro día estaba en directo y vi la tienda de bicis y dije, vale está aquí la tienda de bicis vamos a entrar y vamos a preguntar cuánto cuesta ¿qué pasó? ver el vídeo, coño os lo voy a contar para qué coño os vais a ver el vídeo si no, así que bueno calláis y me voy a ver el vídeo, a ver si me la termine comprando o no este probablemente es el último vídeo hasta que me vaya a Tailandia sí que os aviso, dentro de poco streams en Tailandia, en Twitch, sé que ando un poco inactivo últimamente pero bueno, se vuelven los streams en Tailandia me voy a ir a Tailandia, vamos a estar en Malasia vamos a estar en Hong Kong, vamos a estar en Taiwán vamos a estar en Bangkok, en Phuket en Krabi, Chiang Mai vamos a dar toda la vuelta a Tailandia yo qué sé, mes de junio y julio en la plataforma morada, que no la puedo nombrar así que nada, un besito a todos, muchas gracias por siempre ver los vídeos y adiós ¿cómo se llamaba el sitio donde estamos yendo? señores, a partir de cuántas subs tú puedes tener el chat en modo subs todo el día y que esté activo, más o menos porque es que hay mucho mexicano, tío, últimamente free pobres, señores, free pobres no, tío ¿desde cuándo este canal se vuelte una puta ONG? compra la bici, no sé si la voy a comprar hoy, señores es que no, si la compro ahora, ¿cómo coño me la llevo a casa, tío? no, pedaleando, ¿no? pero la caja y todo quiero decir, ¿dónde pongo el móvil mientras vamos con la bici, tío? porque no tengo ningún soporte y Marta te mata, ¿aparezco ahí con una bici? la cara de Marta, bueno, pero es que no tengo nada para atarla esa bici la tengo que atar, que cuesta una pasta esta de aquí la tienes sin atar, pero porque se la pela creo que se tiene que calcular mejor esto, señores y ir ahí, comprarme, vamos a verla primero tengo que ver a ver dónde coño pongo el móvil si voy en bici y a ver dónde lo podemos poner molaría mucho en plan delante de la bici y que tengáis un pop de primera persona de la bici, ¿sabéis? y hacemos el culmen del culmen y nos ponemos en globo al repartir por Tokio realmente yo con mi bici nueva, tío yo con mi bici nueva, tío ¿sí o no? no soy yo, tío creo que es por aquí, ¿eh? es la calle detrás de Harajuku, tío lo que a mí me gusta cuando viene por primera vez al Japón porque son todo tiendas de alternativo, por así decirlo, ¿no? porque no hay gente aquí con el pelo rosa es el típico pijo de Starbucks, ¿sabéis? pues está bien, porque hay cafeterías y luego tiendas muy guays están aquí todas las tiendas de Babe, de Supreme de la bici que voy a comprar hipster, sí, quizás hipster es todo esto dios, este canal me flipa, ¿cuál? ¿el mío, Mike? fuera de aquí que no te flipé tanto, chaval que al menos me encanta un gallo, lo vendo todo y me voy a tomar por culo a ver, pa' ahí pa'lante, creo mira, aquí está la tienda de bici, señores mira, aquí están, aquí están son estas, tío ¿qué os parecen, tío? qué pepino de bici son como 3.000 pavos ¿os parece caro o no? son eléctricas y en teoría, por lo que me dijo Jordi pero ya sabéis que Jordi dice muchas cosas pillan como los 60 km por hora tan feas ¿tú crees, tío? son como una moto, ¿eh? yo las encuentro guapas tienen varios modelos 319.000 esto está sold out 250.000 lo tienen las de 319.000 aquí pone que llegan a 24 km por hora 60 km 24 km por hora es mucho o poco 24 km por hora, señoras test and ride ¿dónde? pruébala, pero es que voy con el stream, tío mira, este se da una vuelta os dejo aquí, me voy a dar una vuelta 319.000 a ver son ah, solo son 2.000 pavos, señores y la de 253.000 que tienen sold out son 1.600 solo esta de aquí es esta de aquí son con el asiento más pequeñito solo, cabrones, es poco no, y el asiento este no me mola me mola más la más cara esta es la más cara de pronto si las puedo probar, señores sumi más en ¿puedo hacer test, ¿verdad? oh, no, no, no oh, sumi más en perdón, perdón perdón, perdón escucha, ¿yo puedo hacer test, ¿verdad? ah, ¿verdad? test ah, ok ¿ны has gran plata ahora mismo? ¿quién tienes? pobre me hacen firmar un documento para hacer el testeo señores, ¿nos la llevamos? check name ok, name ok no, yo vivo en Japón ah, ok yo vivo en Japón yo llamo mi caro residente ah, ok ok ¿la puedo llevar o qué? solo le estoy dando mi DNI japonés Pues si no sabe llevar moto se va a matar Marta, que gilipollas, que es una bici Yo voy a seguir a lo mío mejor, voy a dejar de mirar el directo Ah, Marta, señores del stream, yo que sé Os la dejaré aquí en el suelo de la cámara Y lo probáis Me la compro, creo que me la compro Si me la van cargada, me la compro Me la compro, creo que va toda hostia Es muy, muy cómoda Muy, muy cómoda 2000 euros, es muy cómoda 60 kilómetros de autonomía y va folladísima No tienes que hacer nada Hago así, y adelante La cosa es, ¿cómo coño poner el móvil aquí? Está hablando por teléfono, ahora se lo digo ¿Esto, señor Sen? Hi Hi, so this Hi Ok, so Archon Tier 1 Tier 1 ¿Es el precio? Tío, ¿me la queréis vender o no? Ok, ok ¿Card? ¿Posible? No, no es tier 2 Ok, ok So, ¿puedo comprarlo ahora y no box? No box, sí Ok, 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 perfecto Me está haciendo un favor, véndéndomela Pues la tendré que matricular, eso sí, señores Se matriculan aquí las bicis Pero eso es hacer un puto trámite en el ayuntamiento y ya Mira como un papelito, ahí son los papeles de la moto Bueno, de la moto, de la bici Ah, la matricula aquí ¿Está comprando la bici? Sí, Marta Compte como quieras Me la compro, cariño Está muy bien It will take about 2 weeks to deliver Oh, this Oh, this No, eh... ¿Tú and the bike now? Bike, yes, bici Two weeks Yes Oh, not now No now Oh, ok Hostia, me la envían en dos semanas Oh, no stock right now No stock, yes Oh, ok ¿Y tú has a website? Website Website, eh... Ok, 2 weeks on website too, ¿verdad? Yes, yes Ok, 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 ok Ok, arigatoso ahí más Nada, señores, tío Me cago en Hijos de puta La quería llevar, tío, ahora Bueno, ya lo sabemos Es esta la que me iba a llevar La que tiene el japo esta Y para que te dice antes que sí Yo qué sé Quizás se pensaba que no la iba a comprar o algo Quizás me ha dicho Sí, sí, sí De a todo No me estaba entendiendo, tío No sé He puesto el traductor Le he dicho ¿La puedo comprar ahora? ¿Y me la puedo llevar? No sé, no entiendo Pero me había dicho Que me la podía llevar sin caja Que no sé qué Que no sé cuántos Que venía cargada Lo dudo bastante Lo que puedo hacer es volver a una tienda A ver Esta es una de las marcas que hay El otro blog Ya había vendido una antes Ya, es que antes me ha parecido un colegón Pilar una bici Y pirarse con ella, tú Ah, qué rabia, tío La quería comprar Quedarle con la tarjeta en la cabeza Y llevarme de su puta bici, tío Ya, podría ser yo este hoy, tío Con mi bici nueva, tío Pero nada No puedo ser, tío Pero las que yo vi no hace mucho Mira, yo le hice una foto Porque creo que es una tienda que había por ahí Esta de aquí Ah, son las de hoy, las Archon Son las de hoy Pues las vendían ahí Mirarlas Vamos a preguntar Ahí las venden, ahí las venden, ahí las venden Señores Ahí las venden, ahí las venden Fue ahí, fue ahí Es otra Yo si me compro una Es la que he probado hoy Que el asiento era literalmente Un cojín Pero quiero verlas ahí Porque ahí las venden Tío, es una tienda de ropa Donde también venden bicis Lo bueno es Si consigo comprar bici Pierdo el matrimonio Mirad, mirad Están ahí ¿Veis? Mirad, la tienen, eh La que yo he probado es La que me va a comprar es la primera de todas Nada, pero tener una bici de estas para los streams Tío, sería un cambio guapo, eh Fue fuera metro Haríamos rutillas por Tokio con la bici Con musiquita ¿Veis? Mirad No sé, pero la he probado y era muy guay, señores ¿Estás vendiendo las bicis? ¿Estás vendiendo? Ah, sí ¿Tienes stocko ahora mismo? ¿O necesito esperar? Ah, sí, en el auto-assist bicicleta ¿Eh? Auto-assist Auto-assist ¿Puedo comprarlo ahora y ir con la bicicleta? ¿O necesito esperar? Ah, ok, ok ¿Ok? ¿Puedo comprarlo ahora mismo? ¿Buy? ¿Buy? Sí, compré Ah, gracias ¿Este? ¿Este? Sí, este, este ¿Veis en Japón? Sí, sí, vivo en Japón ¿Y en Tokio? Tokio Ah, ok Ok Esto me dice Ok, esto me dice ¿Y tengo batería ahora? Ah, batería, sí, sí, es batería Voy a usar el traductor No sé si hay con él Para que me entienda 100% Esta gente es mal rara A ver ¿La puedo comprar ahora y llevármela conmigo? ¿Viene con la batería cargada? Espera, que nadie me ha puesto... ¿Tú qué se va? Esto... ¿Puedo llevarlo ahora mismo? Ok, ok ¿Batería? Oh, ok Ok, ok Ok, vamos a hacerlo Ok No entiendo nada ¿Puedo conducir con una mano? ¿Me meteré una pedazo de hostia monumental, señores? Matrícula No, no, me he dicho que... En plan, es lo que hago ahora El... Al registrarla, lo hacemos aquí Patadona la bici, Marta ¿Ahora cómo vas al otro sitio? ¿En bici? ¿No? Me la compro, me la llevo y voy ahí y aparezco con una bici ¿Qué pasa? Danos el soporte para móviles Y ya Tienes carnet, que es una bici, cabrones Cielo que era las ocho la de antes Está... Es que voy, llego en un minuto en bici ¿Y tú? Una barbaridad ¿Ah? ¿Tax free? ¿Tax free? Ah, no, no, no I don't have passport here Ah, ok I have my residence Japanese car Zaizriya car Ah, ok, ok ¿Tax free? Ok, ok Ok ¿Tax free? ¿Tax free? Sí Ah, más descuento Oh, más descuento Descuento Oh, perfecto Toma Si le agrego a Whatsapp me hace un descuento, no es coña Ok Ok Ok, gracias Ok Hostia, cinco euros de descuento Ok, ok, ok Me va a hacer un tutorial, dice Ole, que nos llevó la bici, señores, tengo bici Buah, estoy súper contento Señores, tengo bici Dice, debe explain how to ride Vos Solo, ahora que no tengo el trípode, no sé cómo coños voy a llevar, eh Vos Mi nueva bici Vos Una cadena, ahora vamos a la tienda de bicis a comprarla This is battery Battery, ok On On Yes Accel One, two, three, four, five And this is battery, right? Ah, yes, battery Yes, yes Ok Speed Speed One Ok 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 I know, I know Ok, I go now, I will go now Ok 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 Ok, they look Ok, ok, ok Tengo que volver a la tienda si o si Tenemos bici Ok, arigatou saimas Arigatou Arigatou Thank you Nice to meet you, man Nice to meet you Pues ya tenemos bici señores A ver I will buy a phone support now For now I will... ¿Donde la pongo, tío? Maybe Here ¿Cómo os pongo, señores? Os pongo aquí de momento, yo creo Os voy a poner aquí, vale? Un momento Thank you Bye 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 Tengo bici, tú A ver, espérate Wow, wow, wow Va a follao, va a follao, va a follao esto Va a follao, va a follao Frena, 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 frena A ver, ¿el freno este es el de delante o el de atrás? Puedo ir con una mano A ver, le voy a subir la velocidad ¡Tenemos bici! ¡Ja, ja, 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 ja! Hostia No me voy a llevar a alguien por delante, tú Estoy mirando el móvil A ver Hermano, qué barbaridad Hostia, hostia Que acelera, eh, el docks Tú, pega unos aceleradores Que no son ni medio normales, tú Peligroso, eh Si quiero frenar de golpe ¿Puedo? Sí, vale Voy a ir poquito a poquito, wey Si no me voy a llevar a alguien por delante Es que acelera Yo no estoy pedaleando, eh Yo no estoy pedaleando pego un pedaleo ostia 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 vale dania tempo se lo puede llevar a alguien muy fácilmente por delante va a pasar eso en stream yo guardar este clip de aquí a no mucho en stream vais a grabar como me le pego una a alguien sin querer obviamente estas dos me las llevo por delante es que acelera tú voy a ir así de barbaridad qué barbaridad de bicicleta me acabo de comprar venga va tonto no me la quieras vender no pues tengo una me hacen por de crime privation i just buy it on the other store i need to do this ok ok vamos a hacerlo va it's ok here ok está picado está picado está picado está picado está picado no me la quieres vender a ver que sepa japonés que sepa lo que están diciendo señores me están poniendo para ir yo creo que cabe la posibilidad de que me estén poniendo para ir está cagando en toda tu familia oye pues se viene contenido nuevo en el canal porque iremos con nuestra bici y traer el altavoz y pondremos música y pasaremos por tokio tío y tengo un pedazo de poco ya nos ha puesto los 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 tribus este compra candado ya lo he hecho señores yo tengo una mochila es un cargador es enorme esa bici es un pussy magnet a esto ok estaba aquí sentado hablando con el compañero digo para pagar de nada yo le llego a decir que quiero pagar y yo le llego a la de esto arigato thank you thank you yo tengo mi vicinueva yo tengo mi vicinueva está nuevo a ver os voy a colocar primero que si tengo las dos manos libres un segundín bueno así que cámara comanche y y y